Hey, what's up? Estamos aquí de San Tomás, Islas del Caribe Bueno, estamos aquí en una silla de playa Descansando un ratico, les voy a dar una vista por acá Bueno, en Barbados no pudimos ir a bañarnos No tenía el traje de baño Bueno, aquí ya estamos listos Vale El agua Aquí es súper, súper claritica La arena también En Barbados era más clarita la arena, pero Aquí no está mal Estos están Tomás Uh, está un poquito fría Pero bueno, era porque estaba en el sol Como pueden ver, se puede ver el fondo Mira, ahí se ve el pie La mano, bien clarita el agua Ah, la temperatura está como unos 23, 24 grados, no está mal Me ha gustado el lugar El idioma parece que también es inglés La mayoría de la gente es raza Estoy aquí con unos amigos de Serbia Un amigo de Bolivia Por la mayoría Por la mayoría son Serbia Bueno, Serbia de la antigua Yugoslavia Y bueno, estamos descansando un rato Ayer trabajamos parejo Y hoy entramos como a las 5 de la tarde más o menos a trabajar Entonces tenemos tiempo Todavía Bueno, un saludo para todos Esta playa también la recomiendo Me gusta más barbados Pero bueno, esta no está mal Agua clarita Casi no hay pescados Tienen unas mallas allá para que no se pasen Y bueno, salud para todos Chau, chau